Y lo otro, siempre a todo lo pasado sale un tarado a decir estupideces, y no puedo decirlo de otra forma porque ojalá y me lo encontraran en la calle y le diría, eres un idiota, porque me expulsaste un jugador al minuto 10 sin tenerlo que expulsar y ahora sales a decir que me ayudaste en una final, porque no salen los otros árbitros que nos han perjudicado en otras finales y han dicho, ahora yo los perjudiqué, es un tarado, porque sale nada más sabiendo que con el América puede hacer, puede volver a poner su nombre ahí, sale a decir estupideces. Y si quería trabajar en el arbitraje, pues ya se cerró las puertas, creo yo, porque si entonces él reconoce que ayuda a un equipo, entonces qué confiabilidad le puedes dar a un tipo así, cero confianza o cero pantalones para tomar las decisiones dentro del partido cuando las tuvo que haber tomado. Obviamente no había bar, tampoco había bar cuando perdí un título con Monterrey, tampoco había bar cuando perdimos el título con León, sino otra cosa hubiera pasado, pero no pasó, eran las circunstancias en el momento que estaban. No puedes salir a seis años de eso, salía a decir una estupidez de ese tamaño, porque tampoco te intentas qué poca calidad humana tienes, o sea, es un tarado, para mí es eso, con todo el perdón de la palabra, para mucha gente, esa persona es una tarada. Salía a decir cosas después de tanto tiempo y sobre lo que pasó, cuando él sabe que nos expulsó un hombre sin tener que ser expulsado, porque no era el último hombre, en ese momento la regla del último, atrás de él estaba Diego Reyes, y expulsó a Molina, le valió y lo expulsó en el minuto 11 del partido. Entonces, ¿qué me está hablando el tarado ese? Que analice todo su partido, no una jugada. Su autoactuación deja mucho que desear, no nada más en ese partido, sino en toda su carrera. Se enganchan en la estupidez de un tipo que sale a decir estupideces, lo vuelvo a repetir, o sea, se enganchan, porque nosotros no metimos el autogol. No metimos el autogol. O sea, por más que haya sido la jugada dudosa, foul o no foul, las pelotas fueron adentro del arco. Ellos tuvieron para matar el partido, ¿qué se les olvida rápido a esos jugadores? Que tuvieron para matar el partido y le estrellaron dos veces en el poste, que estuvieron casi 85 minutos con un hombre más en la cancha y no pudieron terminar y finiquitar un partido. ¿Se les olvida eso? Por más que te pueda ayudar el árbitro en una jugada, que él dice que se equivocó en una jugada, no habló que nos regaló todo el partido, no habló de esta jugada, aquella jugada, aquella jugada. Habló de una jugada en donde vino un gol. Pero ya se les olvidó que fueron que 120 minutos, nos pulsaron un jugador en el minuto 11, 109 minutos con un hombre más y no pudieron ganar. Y luego también los penales, en la paridad, fallaron ellos y nosotros no. Entonces, por favor, volvemos a lo mismo. Si un tipo habla de una circunstancia, yo me gustaría que analizara él, él mismo, el que salió a decir estupideces, todo su trabajo durante el partido. Porque en una jugada, volvemos a lo mismo, ser humano, se equivoca. Antes no había la posibilidad que haya el día de hoy de ese error humano corregirlo. Antes no lo existía, ahora sí hay. Pero antes contaba el error humano, se equivocó. Si él sale a decir que nos ayudó, primero que analice su trabajo durante todo el partido. Porque volvemos a lo mismo. Y los jugadores que no se enganchen en estupideces. Porque entonces hay que contestarles que tuvieron 111 minutos o 109 minutos para ganarnos el partido. Y la tuvieron, la fallaron. ¿Y si la meten qué? Esa ayuda del árbitro hubiera convenido. Además, esa ayuda del árbitro fue en el minuto 88. Le hicimos dos goles en cinco minutos. Con un hombre menos. Le hicimos un gol a un portero. O sea, hoy tendrían que decir, salió a decir estupideces el árbitro. Pues que arregle sus estupideces el árbitro. No los jugadores que no se enganchen en esa cosa. Como salió abiertamente al Jerry y a Chuy, que son dos tipos que aprecio mucho y que me tocó dirigirlos mucho tiempo. Y al Jerry me tocó debutarlo en primera edición. Pues que se pongan a trabajar para ser campeones porque su equipo lo exige ser campeón. Entonces, no hay vuelta de hoja. Hoy hay menos posibilidades de que un árbitro se equivoque. Para que el día de mañana salga a decir esa estupideces que está haciendo el señor Delgadillo. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!